Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida A ese par avalanchas Cuando era niño y conocí el estadio Azteca Me quedé duro, me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Música Música Música